Ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista, quiero platicar... Apenas estaban recuperando del polémico caso del catálogo de Televisa, cuando el presentador Jordi Rosado volvió a poner a la televisora de San Ángel en el ojo del huracán. Televisa está bastante indignada y al parecer están por despedir al presentador. Sus entrevistas han puesto de nueva cuenta a la televisora en la cuerda floja. Durante todo este tiempo hemos podido ver cómo Jordi Rosado ha entrevistado a muchos personajes sumamente sonados, dejando en evidencia a la televisora de San Ángel, principalmente por sus prácticas súper cuestionables, mismas que hasta ahora han podido considerarse como no legales, las cuales se han realizado al interior de la empresa. Prueba de lo anterior fue la última entrevista de Jordi con el productor Luis de Llano. Públicamente él admitió su romance con la cantante Sasha Sokol, con esto prácticamente echó de cabeza a Televisa. Pues vale la pena recordar que el productor era la máxima estrella de Televisa. Luego de difundirse la entrevista, varios internautas le pidieron a Jordi que inmediatamente bajara la entrevista de su canal de YouTube, pues dicho encuentro no solamente justificaba los actos totalmente reprobables de Luis de Llano, sino que también hacía énfasis en esos actos no legales que el productor le hizo a la ex Timbiriche. Lo cierto es que la cantante era menor de edad cuando tuvo ese romance con el productor. Muchas personas también señalaron la actitud de Jordi Rosado al tener la confesión tan reprobable del productor. El presentador, en vez de reclamarle o parar por completo la entrevista, él continuó hablando de otros temas con el productor, cosa que sí provocó la indignación de muchas personas, las cuales exigieron mayor profesionalismo y compromiso por parte de Jordi. Pero más allá de las entrevistas de Jordi y el público que las ve, los que están más sentidos que nada son los altos mandos de Televisa. Gracias a la nueva entrevista de Jordi Rosado, de nueva cuenta se ha empezado a señalar a la televisora de San Ángel, de sola par a puro señor que hacía este tipo de actos. Una imagen bastante negativa, con la que la televisora ha tenido que vivir durante décadas y décadas. Si bien Luis de Llano fue despedido de Televisa hace ya mucho tiempo, el que sí sigue colaborando con la empresa de San Ángel es Jordi Rosado. Actualmente Jordi tiene un programa en el canal de Paga Unicable. Ahora, en los pasillos de Televisa ya se dice que muy pronto despedirán a Jordi Rosado y vetado temporalmente de los programas de televisión abierta. Dicen que todo este asunto es bastante delicado para la empresa de Emilio Azcárraga. Y es que recientemente aumentaron la participación de Jordi en la televisión. Prácticamente muchas personas aseguran que con esa entrevista Jordi derramó la gota del vaso. Se dice que el presentador está yendo en contra de los intereses de Televisa. Ahora, si corren a Jordi, esto sí que le haría mucho mal a su canal de YouTube, porque todos los famosos que estén en las filas de Televisa serán advertidos de que si van al programa de Jordi, también les quitarán sus contratos. Ningún famoso que esté trabajando con Televisa tendrá la autorización de ir con Jordi Rosado. Pero bueno, aún así Jordi tiene la oportunidad de entrevistar a mil y un personas más. Por otro lado, muchos aseguran que lo único que estuvo haciendo Jordi era hacer su trabajo. Tal vez en este momento sería bueno que Jordi entrevistara a Sasha para que ella sí nos diera la versión de su historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.